hola hola mis guerreros de luz yo soy la reina bruja transmitiendo para ti desde la capital de la ciudad de méxico y acuérdate que aquí abajo en la descripción de este vídeo te dejo el enlace de mi página web donde vas a poder ver todas mis redes sociales verdad vete a mis redes sociales únicamente por enlace acuérdate que hay muchos mensos haciéndose pasar por mí para robarte así que únicamente por enlace vete a mis redes sociales aquí abajo de este vídeo te dejo el enlace y además está la página de testimonios para que veas a cuántas personas ya le salieron mis amarres mis hechizos y son felices hoy vamos a hacer un hechizo fuerte y poderoso con este elemento que ya tengo aquí consagrado que es un sapito el sapito que nos va a ayudar a dominar el cuerpo el alma y el espíritu de tu ser amado este es el famoso hechizo de la leche con miel y el sapo para que el hombre para que la mujer te ame te quiera te adore vengo humillado a tus pies humillada a tus pies doblegado pidiéndote perdón verdad arrepentido arrepentida por haberte dejado por haberte abandonado y haberse ido de tu lado y si vienes con esa persona pues este hechizo nos ayuda a doblegar su alma su cuerpo su espíritu y su corazón para que únicamente esté contigo aquí ya tengo el papelito con el nombre completo de las personas que voy a amarrar y ya tengo consagrado mi sapito en un preparado de hierbas mágicas de amor para que pues quede limpio puro y lleno precisamente de esa energía de estas hierbas mágicas que armonizan dominan desesperan y atraen a tu ser amado contigo para que como te explico pues esté arrepentido humillado y que se quede a tu lado aquí lo estoy terminando de consagrar con otro perfumito que también es de amor verdad para perfumar este sapito y con todos estos ingredientes pues que el hombre o que la mujer regrese contigo que se quede contigo y que no tenga ojos para ninguna otra persona lo voy a amarrar con hojas de elote para taparlo de la vista de otros brujos de otros hechiceros que quieran deshacer este trabajo estos trabajos no se ven no salen en los sistemas adivinatorios y no los perciben los clarividentes tampoco este sale en ningún tipo de pues de adivinación que quieran hacer verdad o cualquier persona que esté por ahí interviniendo en su relación así que pues es un trabajo muy muy fuerte y poderoso acuérdate que además de hacer el amarre tienes que hacer el trabajo de retiro no es lo mismo amarrar que retirar el amarre nada más es para que lo ella te busque te ame te quiera te adore aquí está mi trabajo ve nada más cómo queda nuestro sapito preparado y aquí ya tengo hierbas también para el amor preparadas que son mirto cúrcuma azafrán valeriana también tenemos por aquí incluso ya le eché un poco de leche también tenemos por ahí verbena mejorana eneldo verdad y esta miel con leche pues nos ayuda a doblegar su cuerpo su alma y su espíritu es un hechizo caldeo es un hechizo egipcio que era muy muy solicitado en ese tiempo porque sobre todo se especializa en armonizar a tu ser amado en doblegar y dominar su corazón aquí con estas plantas mágicas que también le eché laurel verdad esto nos va a ayudar a abrir el camino a romper alguna brujería que tuviera pero acuérdate que tienes que mandar a hacer el retiro este amarre también rompe brujerías hechicerías salaciones envidias o malas voluntades que te estén haciendo para que no estés con tu pareja además de que lo desespera lo domina para que esté contigo pero tienes que hacer el retiro con esto te va a buscar y va a estar contigo pero no se le va a retirar ni un hombre ni una mujer hasta que hagas el trabajo de retiro esto nada más es el amarre tienes que hacer el trabajo de retiro para retirar a la otra o al otro que se mete en tu relación porque sí claro que si tu pareja regresa pero el otro a la otra no va a dejar de estar chingando no va a dejar de estar molestando hasta que se le haga el trabajo de retiro acuérdate que para que esto si te funcione se hace el amarre y el retiro no nada más el amarre por eso vienen de otros brujos quejándose que no les funciona pero porque nada más les cobran los amarres y no hacen el retiro para quitar a sus rivales de amor lo velo 21 días y terminando los 21 días ves el resultado garantizado escríbeme besos